Sideravisus, noticias de la UNT. Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la necesidad de trabajar en nuevos diseños de la arquitectura, el Programa de Discapacidad e Inclusión Social de la UNT, junto a la Facultad de Arquitectura, organizaron una jornada de conceptualización, debate y experiencias vivenciales. Eduardo Coletti, decano de esa unidad académica, mencionó. Estamos trabajando intensamente en eso. Tenemos nuestro gabinete que estamos terminándolo. Le llamamos de arquitectura universal, que es la arquitectura para la inclusión, es decir, la búsqueda de eliminar todo tipo de barreras para cualquier clase de discapacidad que el ser humano tenga. Es para hacerle tomar conciencia que no hace falta que haya normativas, en realidad ya naturalmente debiera salir en el proyecto una arquitectura que no tenga ninguna clase de barrera para cualquier tipo de discapacidad. Sideravisus, noticias de la UNT.